Música Nueve primeros viernes de mes Actos de reparación al corazón eucarístico de Jesús Nuestro Señor dijo a Santa Margarita María de la Co Te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón Que su amor omnipotente concederá a cuantos comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos La gracia de la penitencia final No morirán en mi desgracia ni sin recibir los sacramentos Mi corazón será su asilo seguro en los últimos momentos Pasos Primero, coronilla al sagrado corazón Segundo, letanías al sagrado corazón Tercero, actos de reparación al sagrado corazón Del mes correspondiente Cuarto, oración final Coronilla al sagrado corazón Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Oh Sacratísimo, divino y adorado corazón de Jesús A ti me doy y consagro todo y sin reserva Divino corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Divino corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Divino corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad. Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Sacratísimo, divino y adorado corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Amén. Letanías al sagrado corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre eterno, Dios de los cielos. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de Majestad Infinita Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, templo santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Abismo de todas las virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Dignísimo de toda la Banza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Rey y Centro de todos los corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la Divinidad Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Corazón de Jesús, saciado de oprobios. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, pide resurrección nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Omnipotente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo Y a las alabanzas y satisfacciones Que te dio en nombre de los pecadores Y concede propicio El perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo Que contigo viví reina En unión con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén Séptimo acto de reparación Repara por todos los latigazos Que recibe mi cuerpo eucarístico Por todos los maltratos a mi divino corazón Hijo mío Hijo mío Mi divino corazón agoniza Porque sufro los dolores místicos de mi sagrada pasión El Sagrario Que es mi mansión de amor en la tierra Ha dejado de ser muchas veces Mi dulce morada Morada Que se ha transformado En un segundo Getsemaní Porque desde aquí Padezco la misma tristeza E igual soledad De aquella noche lúgubre En que me preparaba para ser aprendido Como a un criminal Aquí Mi sagrada cabeza Es coronada de espinas Por la distracción Y los malos pensamientos Con que algunas almas vienen a adorarme Aquí Mis manos y mis pies Son perforados Con grandes clavos cuadrados Por la crueldad Con que soy tratado Por algunos de mis ministros Y laicos de mi iglesia Aquí Mi cuerpo santísimo Es flagelado Porque muchas almas Me reciben indignamente Almas Que beben y comen Su propia condenación Aquí Soy crucificado Por las almas Que hacen de la fe Un negocio Almas Que comercializan Con los bienes espirituales Para sacar el máximo provecho Aquí Mi sacratísimo corazón Se consume en una sed Devoradora de almas Almas de corazón Acartonado Que muy pocas veces Piensan en mí Almas que llegan A mí Buscando al Dios furtivo Dios que le libra De sus apuros Y prontamente Vuelven a las cosas del mundo Y se olvidan De que yo existo Aquí Soy abofeteado Por la irreverencia De algunas almas Almas que me arrinconan Como si fuese Como si fuese un objeto Inservible Objeto de poco valor Aquí Soy insultado Menospreciado Degradado Por muchas almas Que se enoja conmigo Cuando me piden algún favor Y yo Y yo No se lo concedo Porque sería perjudicial Para su salvación O porque no estaba En los planes divinos Aquí Muchas veces Mi sangre preciosa Se pierde Porque no encuentro Almas que vengan A adorarla O a recogerla Aquí Muy pocas verónicas Limpian mi sagrado rostro Empolvado Y ensangrentado Por los pecados De los hombres Aquí Encuentro muchos políticos Como Pilatos O Herodes Políticos corruptos Que se deshacen de mí Para ser reconocidos Y aplaudidos Por una sociedad infame Aquí Difícilmente Hayos irineos Almas Que libremente Carguen con mi cruz Cruz que lacera Mis sagrados hombros Produciéndome Profundas heridas Y acérrimos dolores Aquí Encuentro muy pocos Juanes Juan Evangelista Almas Armadas de coraje Que estén conmigo Hasta mi descenso Mi desprendimiento De la cruz Aquí Llegan algunas almas Que son como Judas Almas Que me venden A cambio de intereses Mezquinos O cifras monetarias Aquí Me encuentro Como cordero Indefenso Rodeado de muchos Lobos Que quieren devorarme Hijo mío Estas son algunas De las vejaciones Y ruindades Que recibo De muchas almas Naufrago En la soledad Y abatimiento En el Getsemaní De mi sagrario Ven Y repara en este primer Viernes de mes Por todos los latigazos Que recibe mi cuerpo Eucarístico Por todos los maltratos A mi divino corazón Limpia Con el lienzo blanco De tu corazón Las lágrimas Que brotan De mis purísimos ojos Y la sangre Que corre A borbotones De mis sagradas Llagas Haz muchísimos actos De reparación En este primer viernes Adora mis llagas Y sutúralas Con los algodones Blancos De tu oración Oración Que ha de cicatrizar Mis heridas Oración Que ha de ser Bálsamo sanador Que calme Mi gran dolor Oración Que ha de ser Voz de aliento Para mi corazón Compungido Haz muchísimos Actos De reparación En este primer viernes Adora Mi divino corazón Y quita Con tu ayuno Y sacrificio Cada espina Incrustada Por los pecados De los hombres Hombres creados A mi imagen Y semejanza Pero que la bajeza De sus actos Los ha deformado Hombres Con olor Mortecino Que han perdido La fragancia Del nardo Purísimo Hombres Que arrastran Cadenas De maldición Hombres Que deben Volver a mi Para ser Perdonados Hombres Que deben Recobrar Su dignidad Perdida Hombres Que necesitan Sentirse Amados Valorados Hombres Que deben Regresar Al aprisco De mi divino Corazón Y ser Restablecidos Y ser restablecidos Restaurados Hombres Que deben Purificarse En el sacramento De la confesión Ríos de la gracia Hombres Que han de Reconocer Que existo Que aún vivo Que permanezco En la soledad De los agrarios Hasta la consumación De los siglos Adolorido Jesús Mío Heme aquí En tu tabernáculo Con mi corazón Compungido Porque tus palabras Han penetrado En todo mi ser Tus lamentos Retumban En mis oídos Tus quejas Me han traído Hacia ti En este primer Viernes de mes Para adorar Tu agonizante Corazón Corazón Que sólo Sabe amar Corazón Siempre abierto Al perdón Corazón Que es maltratado Por muchas almas Obstinadas En el pecado Corazón Coronado De espinas Porque la ingratitud De los hombres Te hiere Te entristece Te abruma Agonizante Corazón Permíteme Reparar Por todas Las almas Que agudizan El dolor En tu sagrada Cabeza Ahondando Aún más La corona De espinas Espinas Que te hacen Sangrar Espinas Que te hacen Mirar Hacia el cielo Y exclamar Abba Padre Espinas Que son el resultado De la perfidia De los hombres Espinas Que son el origen De pensamientos Concupiscentes Avariciosos Explotadores Agonizante Agonizante Corazón Permíteme Reparar Por todas Las almas Que azotan Tu cuerpo Santísimo Con sus Liviandades Con su profanación A la morada Del Espíritu Santo Con su poca Preparación Para recibirte En tus Sagradas Especies Por la falta De fe Frente Al milagro De los milagros Agonizante Corazón Permíteme Reparar Por todas Las almas Que agrandan Tus sagradas Llagas Almas Que taladran Tus venerables Manos Y tus Adorables Pies Con su Desobediencia A tus Mandatos Mandatos Que son Leyes De amor Que salvan Mandatos Que devuelven El estado De gracia Que un día Fue perdido Por el pecado Agonizante Corazón Permíteme Repar Por todas Las almas Que no Calman Tu ardiente Sed Almas Que han De ser Agua Refrescante En el fuego Que te consume Agonizante Corazón Permíteme Repar Por todas Las almas Que te Crucifican En el Rústico Madero De la Cruz Madero Que estamos Obligados A cargar Madero Que es Suave Yugo Que ablanda Nuestro Corazón A tus Gracias Madero Que Llevado Con amor Sana Las llagas De tus Hombros Madero Que pesa Según El estado De nuestras Fuerzas Agonizante Agonizante Corazón De tus Sagrario Sagrario Que es Un Anticipo De las Delicias Del cielo Sagrario Que es Un Hermoso Jardín Jardín Adornado De un Bello Lidio Perfumado Que eres Tú Agonizante Corazón Permíteme Reparar Por todas Las almas Que no se Acogen A tu Divina Voluntad Almas Que se Enfadan Ante Tu Amor Divino Por no Satisfacer Sus Caprichos Almas Con Intereses Creados Almas Que creen Que la Máxima Felicidad Está En la Tierra Y lo En las Moradas De tu Reino Celestial Mi Buen Jesús Te Quiero Acompañar En el Gexemaní De tu Sagrario Deseo Besar Y adorar Tus Sagradas Llagas Llagas Que son Manantiales De Bendición Llagas Que son Fuentes De Sanación Sumergiéndonos En ellas Todo Mal Tiene Remedio Para Cualquier Enfermedad Se Encuentra La Cura Para Todo Tipo De Adversidad Se Descubre La Solución Porque Son Océanos De Aguas Purificadoras Que Nos Sanan Nos Dan Vigor Entereza Ánimo Para Permanecer Siempre A tu Lado Como Tu Fiel Discípulo Juan Discípulo Que Nunca Se Separó De Ti Discípulo Que No Se Dejó Amedrantar A Mil Anar Discípulo Que Siempre Resplandeció Por La Pureza De Su Corazón Y De Su Cuerpo Discípulo Que Recostó Su Cabeza En Tu Pecho Y Descubrió Grandes Secretos Y Misterios Divinos Discípulo Que Junto Con Tu Santísima Madre Te Tomó En Sus Brazos Lavó Tus Heridas Con Su Llanto Te Estrechó En Su Corazón Así Como Un Día Tú Le Abrazaste Quiero Ser Como Juan Fiel Hasta La Muerte Quiero Ser Como Juan Guerrero Del Evangelio Guerrero Armado Con La Espada De Tu Palabra Quiero Ser Como Juan Caminante Ligero De Equipaje Compañero De Tu Martirio De Tu Sufrimiento Hijo Amado Que No Te Dejó Solo Siempre Se Mantuvo A Tu Lado Amándote Y Reconociéndote Como A Su Señor Oración Final Oh Dulcísimo Y Amadísimo Jesús Mío Si no Fueras Mi Salvador No Me Atrevería A Venir A Ti Pero Bien Sé Que Eres Mi Jesús Mi Salvador Y Mi Esposo Y Tienes Tienes Corazón Que Me Ama Con El Amor Más Tierno Y Más Ardiente Cual Ningún Otro Corazón Es Capaz De Amarme Dulce Jesús Mío Yo Yo Deseo Corresponder A Ese Amor Que Me Tienes Y Quisiera Tener Para Contigo Que Eres Mi Único Amor Todo El Ardor De Los Serafines Toda La Pureza De Los Ángeles Y De Las Vírgenes Y Toda La Santidad De Los Santos Que Te Poseen Y Glorifican En El Cielo Si Tuviera Todo Esto Aún No Sería Bastante Para Alabar Tu Bondad Y Tu Misericordia Más Como No Lo Tengo Te Presento Mi Pobre Corazón Tal Como Es Con Toda Sus Enfermedades Con Todas Sus Miserias Y Con Todos Sus Buenos Deseos Tú Lo Purificarás Con La Sangre De Tu Corazón Lo Transformarás Y Lo Abrazarás En Amor Puro Y Ardiente Y Así Resultará Que Una Pobre Criatura Como Yo Incapaz De Todo Lo Bueno Y Capaz De Todo Lo Malo Te Amará Y Te Glorificará Tanto Como Los Más Encendidos Serafines En fin Dulcísimo Jesús Mío Yo Te Pido Que Comuniques A Mi Alma La Santidad De Tu Mismo Corazón Que La Vismes En Tu Corazón Divino Y Que En Él Te Ame Te Sirva Te Glorifique Y Se Pierda Durante Toda La Eternidad Te Pido Esta Misma Gracia Para Todas Las Personas Que Quiero Y Deseo Que Ellas Te Den La Gloria Y El Honor Que Yo Te He Quitado Cuando Te He Ofendido Amén H Gracias por ver el video.